Amor, amor, el televisor es nuestro sueño, mira, me lo compras Se ganaron la oportunidad de concursar por este televisor ¿Pero qué tenemos que hacer? Si llegase a tener maquillaje y usted le quitara el maquillaje Y la siguiera mando, seguramente podrían ganar este televisor ¿Y señor? Cuénteme ¿Cómo le parece su novia? Ya, vámonos a casa, denos el televisor que ya me quiero ir Sí señor, apresura esto por favor, que tenemos urgencia Pero por favor, dígame si no la ama Claro que la amo, ella se ve simpática como siempre Bueno, muy bien, pero antes de poderles entregar el televisor, una cosa más Supongo que su cabello es lo más preciado, ¿no? Sí, 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 mi cabello sí, la verdad, y con eso no me gusta que se metan O sea, de todo el proceso que tiene que llevar para que se vea así hermoso Si usted supiera Cuéntenos, cuéntenos Todos los días, en la mañana, cuando me levanto, uso miles de productos Lavada de caracol, agua traída de catartes del Niágara, que por eso brilla de este modo Me hago un pequeño recorte de 3 milímetros todos los días para que crezca ¿Verdad mi amor? A mí me consta, una hora en el baño Sí, y uso muchos, muchos serums, muchos aceites para el cuero cabelludo Bueno, cosas que las traigo que son un poquito exóticas Como veneno de serpiente, que de verdad que es súper bueno, se los recomiendo a todos Y yo tengo una duda, gracias por sus recomendaciones, pero noto como un poco de raíces, ¿puede ser? No, no, eso pasa porque con los productos como que cambia un poquito el color en la raíz Pero, pero sí, este es mi cabello Ah, o sea, ese cabello suyo es natural, ¿no? 100% natural Amigo, y no me va a decir que no, pues si es lo más hermoso que tiene ella Yo me enamoré de ver ese cabello así, todo negro, brillante, radiante, es algo increíble Y señor, me imagino, pero si ella no llegase a ser así, ¿usted la seguiría queriendo? Claro, ¿por qué no? Pero, ¿y por qué es la pregunta? Mire, mejor denos el televisor que ya es nuestro y nos vamos a la casa Sí, pero... ¿cómo me puede comprobar que no es una peluca? Que lo compruebe él Pero, pero ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad? No crees mi... ¿Quieren el televisor? Sí, 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 claro Entonces, con esto, el televisor ya está en nuestras manos, básicamente, ¿verdad? Exactamente, lo mandamos a empacar Vamos, mi amor, yo sé que todas las mujeres usan una pequeña extensión, es algo normal Nada de otro mundo, además, no te va a quitar el volumen de tu cabeza, un poquito además ¿Sí? Vamos, 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 demuestra Bueno, estamos todos sorprendidos, ¿no? Sí, dígame a mí Por favor, cuéntenos... ¿qué piensa ahora? ¿Cómo que qué pienso? ¿Que es alguien un poco diferente? No, pero soy la misma Técnicamente Bueno, perfecto, entonces el amor sigue intacto, ¿cierto? Señor, como le dije, el amor, el amor no debería cambiar por estas cosas, en teoría Vamos, yo me quiero ir, vámonos Sí, 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 señor, ya ganamos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para esto? Espera un segundito, espera un segundito ¿Sí? ¿Producción? Sí, sí, señora Martín, aún no le entregues el premio Ofrécele más dinero y dile que se quite de su cuerpo todo lo que no sea natural ¿Sí? ¿Estás segura? Sí Sí, 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 sí Sí Bueno, me acaban de informar de producción que han valorado mucho el esfuerzo que ustedes dos han hecho Y quieren darles un último desafío que va a aumentar el premio No, 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 señor, ya no quiero nada más, no quiero el televisor, no quiero nada, quiero... A ver, a ver, a ver, tranquila A ver, señor ¿Cómo? Tengo acá algo de efectivo alrededor de unos mil dólares Pero también les vamos a dar, fuera de este efectivo, para que se vayan a tener una cena romántica Y usted pueda exponer la belleza de su pareja ante todos Le vamos a regalar este cine en casa También les podemos regalar la hermosa lavadora que está detrás... No, eso es una nevera Que está detrás de ustedes Bueno, señor Ya que el premio está generoso A ver, cuente ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, esto es muy sencillo Bueno, en producción me dicen que... Si su querida pareja quisiera, tendría que mostrar que otra cosa no es natural en ella No, a mí me parece innecesario Vámonos, yo no quiero nada Mi amor, a ver, a ver, a ver Ya le quitamos toda la pieza al carro, ¿eh? ¿Por qué no le quitamos nada más, seguro, un pequeño piquetito que es lo que falta? Que ya no quiero El amor lo vence todo, el amor lo puede todo, ¿no? Incluso por este televisor, este cine en casa, esa ladera atrás y mil dólares para una cena Ah, no, pues sí, es por todo esto Dígame que me quito la pierna ¿Tú me vas a seguir amando? Sí, sí, sí Qué lindo televisor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Señor, me acaba de decir producción que valora muchísimo su honestidad y que por eso se acaba de ganar un premio. ¡No me diga! Y no es el televisor. Es algo más grande que lo va a sorprender increíblemente. Justamente ese premio está viniendo para acá. Producción, ya salió el premio. ¡Por fin! Algo de suerte en medio de tanta desgracia. Está viniendo, 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 viniendo y llegó. ¿Qué? 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 ¿Cómo que esposito? ¿Estabas casado? Sí, mucho gusto. ¿Sabes qué? Y me divertí muchísimo haciendo este concurso. Poniéndote a prueba como te arrastras por el dinero. Es una vergüenza. ¿Sabes qué? Y no te quiero ver nunca más. Esto lo hice para tener pruebas de que me estaba siendo infiel y poderlo presentar al abogado y dejarte sin nada. Y no te quiero ver nunca más. Ni en este local, ni en ninguno de mis locales. Mi amor, por favor. Adiós. ¿Estás segura? Sí. Vete. Quédense con sus cosas. Bueno, yo no sabía, lo siento. Yo también me voy. No, no te vayas. Por favor, no grabes esto. Lo siento por hacerte pasar esta situación. Quiero decirte que los premios que te ofrecieron en el concurso son tuyos. Lo lamento mucho. Solamente quería exponer a ese mal hombre que no desperdicies tu vida junto a él. Mira todo lo que te llegó a hacer, a ponerte una peluca y todo eso falso. Idiota. Y... Quiero decirte que eres bellísima. Así. Al natural. Vas a encontrar una persona que te valore y te quiera mucho por lo que eres. Y ya no puedas seguir aceptando ese tipo de personas. Deseo que seas muy feliz. Y muchas gracias. Yo te conozco, pero esas palabras significan mucho para mí. Martín, vamos a hacer la publicidad del aire acondicionado que nos llegó. Sí, sí. Permiso. Señorita, déjeme decirle que nunca había visto una mujer tan hermosa como usted. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.